Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Loreto Moreno. Mi nombre es Alexandra Celsa y les doy la más cordial y bienvenida a esta entretenida actividad de los talleres de periodismo de la Escuela José de San Martín. Hoy tenemos un gran invitado del que hoy seguro que todos quieren saber un poco más. Saludemos con un fuerte aplauso al escamólogo Alfredo Huarte. Muy bien, estoy muy bien, muy contento, gracias por la invitación. Para mí es muy interesante estar en estos talleres de periodistas que algún día a lo mejor van a ser unos periodistas famosos de la tele, de la radio, de tantas cosas, ¿no es cierto? Así que acuérdense de mí cuando ustedes sean unos periodistas famosos, yo soy un viejito todo, más pelado y más lenivón todavía. ¡Suscríbete al canal! Te la voy a contestar igual. De los animales que conozco, mi preferido, lejos, y no es porque sea Felipe Camiruaga mi amigo, es el halcón o los halcones, ¿no es cierto? Pero era un pinganilla, eso sí, participaba en todas las actividades del colegio. Yo era scout, pertenecía al departamento de pastoral, pertenecía al centro de alumnos, hacía todas las actividades del colegio, la feria de arte, estaba en teatro, hacía 20.000 cosas. Entonces los profesores sabían que me costaba, que era un pinganilla, pero me querían. Me querían anotar a cada rato en el libro. Miren qué linda. ¿Qué le pasó, mi pollo? ¿Qué? ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algo? ¿Ah? Este es un guacamayo, miren el nombre original que tiene, guacamayo azul con amarillo. Mira, mira eso, pero rompe el agua. A ver si se quiera tranquilo, miren cómo lo toma con la mano, con la pata, ¿se fijan? Ocupa la pata como mano, ¿no es cierto? Para empezar, y ahí está rompiendo la nuez. Los loros en general tienen la capacidad de romper semillas muy grandes, ¿no? Yo lo dejo libre, se puede morir de frío, porque necesita ambientes tropicales. Los que han ido a Selva Viva se van a dar cuenta que ahí normalmente hace mucho calor. A ver, empecemos a contar. A ver, ¿qué está pasando? Son antenas, no son colmillos. Estas dos patitas que están acá, estas dos patitas, no... Ahí viene. Ahí viene, miren. ¿Saben lo que es? No es un pájaro, está claro, ¿no? No, tampoco es un elefante. Es una serpiente, una pitón. ¡Hola! Entonces se hacen esto, después esto, y después, además, puede abrir acá abajo así. Entonces la boca se transforma realmente en un embudo. Por eso podemos ver que una serpiente como esta, por ejemplo, se puede comer a un conejo. Muy bien, muy bien. ¡Ven que es suavecita! ¡Ven! Señor Alfredo, ¿nos pueden mandar un saludo a toda la comunidad escolar? Pero claro, pues un beso enorme y un abrazo apretado, como le estoy dando aquí a las chiquillas, a todos los alumnos y profesores y auxiliares y toda la gente que trabaja en el Colegio José de San Martín de San Felipe. Un abrazo enorme del bichólogo, este viejo pelado que los quiere mucho. Un abrazo enorme del bichón.